Busca su perfil, sigue Dátolo, Palermo, aaaaaal, gol, gol, de Boca, Palermo, 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 pero hay que hacerle un monumento a Dátolo, señoras y señores, a los 12 minutos, Boca 1, Fluminense 0, Palermo lo hizo con la generosidad de Dátolo. Es el resultado a lo bien que está jugando Boca, a la demostración de un equipo maduro, inteligente, astuto, ambicioso, que tiene un goleador tremendo, tremendo, tremendo. Este Palermo es para la película y para el monumento, para las dos cosas. Extraordinario el cabezazo. Veíamos a Dátolo cansado para retroceder, pero siempre... Está molesto Junior por algo, pero bueno, señores, aquí hay un tiro libre. Tremendo para Fluminense. A ver, Migliore. Ahí están charlando Dodó y compañía. Es una conferencia más que un tiro libre, ¿no? Torres no consideró que ese golpe haya sido para sancionar a Junior. Y es lo que debe advertir Palermo. Habrá tiro libre muy peligroso. 1 a 0, gana Boca. Atención. Allí está Tiago Neves. El anterior lo tiró para arriba, le da Washington. ¡Gol! ¡Gol! De Fluminense. Para mí, no esperaban que fuese Washington. Señores, empata el partido. 17-1-1. Son difíciles en ese tipo de situaciones, en ese tipo de remates. Washington tuvo la oportunidad. El goleador la acomodó arriba, lejos. El arquero vuela, corre. No llega. Habían cambiado los roles. No sé si a Boca le quedaba aire como para sostener el partido. Con el 1 a 0 arriba. Con el 1 a 1. Es Fluminense el que pasa. Va a sacar la pelota. Nosotros decíamos. Bataglia, Dodó. Habilitado. Se viene Conca. Aquí está Conca. ¡Gol! De Fluminense. Le dio Conca. Se desvió. Eribarra. En un defensa. Y esto está 2 a 1 para Fluminense. A esto está expuesto el equipo de Carlos Isquia. Recién le decía Mariano. Quedaba solo Ibarra atrás. Boca va desesperado. Igual tiene chances. Con un gol más, que es lo que buscaba antes para clasificación, iría a los penales. Conca remata. La pelota se va a cualquier lado. Pega Anibarra, lo sorprende a Miglione. Y está ganando Fluminense, sin merecerlo 2 a 1. Tranquilo, dice Isquia, que faltan 20 minutos. Se levantó todo el cuerpo técnico para decirle, tranquilo, falta todavía. Hay que hacer un gol. Señoras y señores, corre Cícero. Arrega a lo Palacio. Va Dodó. Dodó. Gol. Gol de Fluminense, señores. Se ha terminado esto. Fluminense con este gol. Gana 3 a 1. Boca. Boca queda fuera de la Copa Libertadores de América. Muy rápidamente a uno le aparece la palabra resultado mentiroso. Y es cierto. Es un resultado que no concuerda con lo que pasó. Aquí Palacio hace una acción producto del cansancio, de la falta de coordinación. Toca una pelota para el medio y Dodó define. Y Fluminense se lleva una victoria por 3 a 1. Insólita. Increíble. Los de Boca se van mal, seguramente mal. Junior los está cargando a los jugadores de Boca. Sí, eso, eso, eso. Junior los está cargando a los jugadores de Boca.